A casi toda la gente le gusta pagar sus deudas. Entonces, ¿por qué hay tanta gente sobreendeudada? La mayoría de las veces es porque tuvieron algún inconveniente durante un tiempo y cuando quisieron ponerse al día, la única solución que encontraron fue repactar. Y sin darse cuenta, el monto total de la deuda se duplicó. Pero ¿qué pensarías si te digo que existe una forma de ordenarte pagando sin intereses, o casi sin intereses, según tus ingresos, sin riesgo de embargo? Bueno, soy Francisca Beleida, abogada especialista en ley de quiebras y te voy a explicar un procedimiento que es excelente para ordenarte un deudamiento, pagando muchas veces solo el capital, bajando o eliminando los intereses, sin perder tus bienes y de acuerdo a tus ingresos. Antes de continuar, te invito a suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Entonces, ¿qué clase de magia es esta? Ninguna magia. Es un procedimiento de la ley de insolvencia y reemprendimiento y se llama renegociación. Y existe desde el 2014. Tuvo una importante modificación que entró en vigencia en agosto de 2023 y en este video vamos a ver cómo funciona esta nueva renegociación. Ojo aquí, no es una renegociación como las que seguramente ya conoces. A esas les vamos a decir repactación para no confundirnos. Bueno, en este video te voy a contar qué es la renegociación, cuáles son los requisitos legales para esto, cuáles deudas se quedan afuera de este procedimiento. También voy a hablarte de las ventajas y desventajas, o sea, pro y contra que tiene someterse a este procedimiento y cómo se tramita. Y quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar a identificar si es que te conviene la renegociación. Porque puede que cumplas con todos los requisitos para hacerlo, pero ¿para qué lo vas a hacer si no te conviene? Además, te voy a dar algunos consejos prácticos para que si haces tu renegociación, tenga éxito. Empecemos. ¿Qué es la renegociación? La renegociación es un procedimiento administrativo que se tramita en la superir, o sea, superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Y lo primero que hay que decir de la renegociación es que es totalmente diferente a una repactación. Principalmente porque cuando repactas te piden muchas veces un pie ridículo que si lo tuvieras mejor te pones al día. Además, te tiran estos salvavidas de plomo en que, claro, te dan más cuotas y tal vez el monto de la cuota baje. Pero si sumas, te das cuenta que muchísimas veces terminas debiendo el doble de lo que debías antes y el problema al final es más grande. En cambio, en la renegociación no vas uno por uno. Se negocia con todos los acreedores al mismo tiempo, pero no vas a estar por las tuyas. Vas a tener de tu lado un par de funcionarios de la super que se la juegan por ti y vas a poder cambiar las condiciones de pago actuales sin intereses y en más cuotas. Esto, además, lo haces calculando un porcentaje de tus ingresos que se destina al pago de las deudas y otro para que puedas seguir viviendo. Al final, si te va bien, le empiezas a pagar a cada acreedor según las nuevas condiciones de pago. De hecho, tienes que acercarte a cada uno para volver a firmar según las condiciones que lograste en la super. Veamos ahora cuáles son los requisitos. Uno de los requisitos es estar atrasado en los pagos por lo menos con dos de tus deudas por lo menos con 90 días. Esto tiene cosas buenas y malas. La buena es que sí o sí vas a tener un respiro económico por lo menos tres meses. Lo malo es que te van a publicar en DICOM, pero solo hasta que termine el procedimiento. Otro requisito es que tienes que tener dos o más acreedores, es decir, instituciones a las que les debes plata. Tiene que ser más de uno o si no, la renegociación no se aplica para solucionar tu problema. Pongamos un ejemplo. Tienes deuda en un solo banco, una tarjeta de crédito, un hipotecario, la línea de crédito y no debes en ningún otro lado. Entonces, no te sirve la renegociación. Pero si tienes, por ejemplo, además, una tarjeta de crédito en una casa comercial, ahí sí, puedes hacer la renegociación. Otro requisito tiene que ver con el monto de la deuda, que tiene que ser de al menos 80 UFs, pero no cualquiera de las deudas de las que están con mora y se refiere al total de la deuda, no de las cuotas atrasadas. Mejor te voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que tus deudas son hipotecario con el Banco La República por 120 millones de pesos, crédito de consumo con Banco Santana por 22 millones de pesos, tarjeta de crédito con Sencoustral por 500 mil pesos, crédito de consumo con caja de compensación Los Próceres por 1 millón 500 mil pesos. Ya. Supongamos ahora que estás en mora con más de 90 días con Sencoustral y Caja Los Próceres. No puedes empezar con el procedimiento porque las dos deudas juntas suman 2 millones de pesos, que no alcanza las 80 UFs. En cambio, si estás en mora con Banco Santana y cualquier otro acreedor, estás al otro lado porque claramente solo con el Banco Santana ya cumples con las 80 UFs. Si te fijas, en ninguno de los dos casos te hablé de estar atrasado con el hipotecario. Eso no lo hagas. Después te voy a explicar por qué. Y por último, muy importante, no te pueden haber notificado de una demanda de cobranza. Tienes que tener claro que estar demandado no es lo mismo que estar notificado. Las notificaciones las tiene que hacer un receptor que te tiene que entregar en la mano la demanda y la resolución o dejarlas en la puerta si es que te buscó dos días y no te encontró. Aquí nos sirven las cartas, los mails, los mensajes de texto. Muchas veces las notificaciones están mal hechas. Las dejan en un domicilio donde no vives. La lata es que para efectos de este procedimiento da lo mismo porque si vas a reclamar al tribunal que estás mal notificado te van a tener por notificado y ya no vas a cumplir con este requisito. Aquí en el canal tengo un video donde puedes aprender a revisar si tienes demandas. Puedes verlo pinchando aquí en este link. Hasta ahora todo va maravilloso pero tengo que contarte que hay deudas que no pueden renegociarse. Las tienes que declarar pero no van a cambiar sus condiciones de pago. Hay algunas que dice la ley que son las deudas de alimentos o sea de pensiones de alimentos si es que estás atrasado. Las deudas que vienen por indemnizaciones por delitos o cuasi delitos civiles y las multas o sanciones penales. Además de estas tienes que saber que en la práctica tampoco le vas a poder cambiar las condiciones de pago al hipotecario y al prendario es decir al crédito que te dieron por la casa y al crédito que te dieron por el auto siempre que sea crédito automotriz. Creo que es momento de hacer un resumen de las ventajas de este procedimiento. Tú propones las condiciones de pago o sea tú vas a hacer una propuesta como quieres pagar. La mayoría de las veces se llega a acuerdo de no pagar ningún interés. Generalmente se paga en un mayor número de cuotas lo que significa que a veces incluso terminas pagando menos de la mitad de lo que pagas actualmente mensualmente. El monto total de tu deuda baja a veces varios millones. Puedes pedir meses de gracia generalmente se piden y se dan tres que sumado a los tres meses que llevas sin pagar para poder hacer el procedimiento suman seis meses de respiro. Es gratis y no necesitas abogado para tramitarlo. Si quieres puedes contratar a un abogado pero el procedimiento está pensado para tramitarse directamente en la super. La super es una excelente institución nada que ver con lo que estamos acostumbrados del resto de los servicios públicos. Al final del procedimiento te tienen que borrar de DICOM de cualquier informe de morosos. Si vuelves a adquirir otras deudas y vuelves a tener dificultad de pago podrías pedir que se vuelva a ordenar tu endeudamiento con este procedimiento siempre que al menos el 50% de tu endeudamiento provenga de esta primera renegociación que ya hiciste. Veamos ahora un resumen de las desventajas. Si tu propuesta es rechazada te vas a ir a quiebra pero para que eso pase la propuesta tendría que ser ridícula y es muy difícil que eso pase más de un 92% de las propuestas son aceptadas. No puedes decir esta sí y esta no van todas incluso a veces saltan algunas deudas muy antiguas que ya ni te acordabas y se te van a manchar los informes comerciales porque tienes que trazarte por lo menos 90 días lo que implica que lo más probable es que te van a informar como moroso. Ahora veamos cómo tienes que tramitar este procedimiento primero tienes que ingresar una solicitud con tu clave única en la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento es online donde declaras tus deudas y declaras tus bienes además tienes que acompañar hartos documentos como certificados de deuda y de que cumples con los requisitos para renegociar además tienes que acompañar una primera propuesta de pago la super tiene un plazo de 10 días hábiles para revisar los documentos y si está todo bien dicta una resolución de admisibilidad con esta empieza un periodo de protección financiera eso quiere decir que a partir de ese momento tienes un escudo en contra de demandas nuevas además no podrías por ejemplo ponerte a vender los bienes que ya declaraste que eran tuyos y además esta resolución fija una audiencia que se llama audiencia de determinación de pasivo esta audiencia tiene como objetivo dejar fijo el monto que debes y es muy importante que vayas tienes que ir porque se hace una votación para determinar el monto que debes y tu voto es fundamental además en esa audiencia van a haber dos funcionarios de la super y un representante por cada uno de los acreedores luego viene la audiencia de renegociación propiamente tal máximo dentro de los 30 días siguientes a la audiencia anterior la determinación de pasivo a esta audiencia de renegociación también tienes que ir y también vas a estar acompañado por funcionarios de la super y también los representantes de tus acreedores en esta audiencia en la que se discute la propuesta de pago que tú hiciste en la que sí o sí va a meter mano la superintendencia lo que es algo bueno para ti tienes que estar de acuerdo tú y además al menos el 50 más 1 de tu pasivo o sea de los acreedores que representen más del 50% del total de tus deudas cuando se aprueba la propuesta la super dicta una resolución que contiene los nuevos acuerdos de pago y en los días siguientes te vas a tener que acercar a cada acreedor a volver a firmar esos acuerdos antes de despedirme te quiero dejar algunos consejos porque antes de decidirte por este procedimiento tienes que sacar las cuentas tienes que tener capacidad de pago o si no no tiene ningún sentido que lo hagas una cosa importante es que este procedimiento yo generalmente a quien se lo recomiendo a alguien que tiene bienes que salvar especialmente bienes inmuebles como casas departamentos o terrenos ¿por qué? porque si vas a pasar los próximos 10 años de tu vida pagando el 40% de tus ingresos o 60% y no tienes bienes importantes podría ser que la renegociación no fuera lo más conveniente y tal vez sería mejor empezar a pensar en una quiebra te dejo el link del video de la quiebra por aquí para que le des una mirada pero ¿por qué la quiebra? porque ofreciendo los bienes que tengas que sean tuyos vas a poder eliminar por completo la deuda en un tiempo corto y recuperar tu autonomía financiera antes que los 10 años que vas a estar pagando la renegociación además para que tu renegociación tenga éxito es súper importante que tengas en cuenta estas cosas que te voy a decir ahora lo primero es que calcules un porcentaje de tus ingresos si no pagas dividendo ojalá un 35% y si pagas dividendo 50-60% eso es lo que va a destinar al pago de tus deudas luego tienes que ver si con el resto puedes vivir súper colegio etcétera si tu sueldo líquido es de 1.200.000 supongamos que pagas dividendo entonces tienes que pensar en ofrecer aproximadamente 600.000 pesos para el pago de las deudas y con los otros 600 te tienes que alcanzar para súper arriendo locomoción etcétera después revisa cuál es tu tipo de acreedores con los que tengas hipotecas o prendas idealmente no te atrases en los pagos y no les cambies las condiciones de pago porque podrían querer salirse de la renegociación y te van a dejar la escoba con los cálculos y además porque generalmente son los acreedores más grandes necesitas que ellos voten a favor de tu propuesta por ejemplo tienes un crédito hipotecario donde pagas 350.000 pesos de dividendo un crédito de consumo de 15 millones una tarjeta de crédito de 3.450.000 y otra de 1.550.000 ahora vas a sumar primero las cuotas mensuales que no vas a cambiar a las que no le van a cambiar las condiciones de pago y réstale al monto el porcentaje de tus ingresos que vas a destinar al pago de tus deudas así vas a tener el monto mensual que realmente puedes destinar al pago del resto de los acreedores por ejemplo en este caso pagas 350 de dividendo y lo que tú puedes destinar mensualmente al pago de las deudas es 600 así que a esos 600 le vas a restar el dividendo porque no le va a cambiar las condiciones de pago y te quedan 250 mensual para pagar el crédito de consumo y las dos tarjetas de crédito ahora toma el monto total de las deudas que te faltan súmalas y divídelas por el monto que te quedó del paso anterior así vas a saber la cantidad de cuotas que podrías proponer para pagar por ejemplo el crédito de consumo más las dos tarjetas de crédito suman 20 millones lo que dividido en los 250 que puedes pagar mensualmente da 80 cuotas o sea 6 años y 8 meses esto es solo un ejemplo para tener una aproximación de si tu propuesta sería viable o no después obviamente que hay que afinarla mejor si te gustó el contenido deja tu like y si todavía no estás suscrito entonces suscríbete para que tengas acceso a todo el contenido nuevo déjame tus preguntas aquí abajo en los comentarios de este video yo voy a ir respondiendo apenas tenga tiempo y pueda responderlo si quieres hacer tu renegociación ingresa a la página de la superir te dejo el link aquí abajito en la descripción si no quieres o no te conviene y prefieres hacer tu quiebra ingresa al video donde te explico a fondo de qué se trata ese procedimiento y si quieres una asesoría personalizada para ver el tema de la renegociación en mi estudio jurídico puedes agendarte haciendo clic en el link que también va a estar en la descripción del video para hablar conmigo o alguno de nuestros abogados te veo en el siguiente video ¡Gracias!